IMPERIALES A decir el sabor de los del reino muchachos Suavecito, suavecito Los del reino Vamos a darle bonito muchachos con mucho gusto Este es el ensayo número dos, compadito En la liga, mi compa Miguel Morales, compadito ¡Ricos! ¡Qué chula baila! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yay! ¡Uh! ¡Venganse a contar! ¡Los del reino! ¡Tus IMPERIALES, mamacita! ¡Seguimos, seguimos con la musiquita, mojita! ¡Para todos ustedes! ¡Seguimos con la lina, mi compa Miguelón! ¡Que sea bonito, bonito! ¡Y por eso nos vamos hasta Guacán, miga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuer then! ¡Rica! 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 Y es el carnavalito de los delvoreños 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 Y es el carnavalito de los delvoreños